Exacto, yo sigo tirando letras desde que tengo una libreta y en la nueva generación La verdad es que un rapero que fumaba everyday Claro que el carbón es la otra que clara la ley Y con los cuiones también que estuve así la fuente en la escala Y con la cintos siempre Ya, Chantaclón morrendo rap music Ey, vaya ahorita vengo hablando tanto Nueve veces he caído y diez me levanto No quiera asustarme que curao de espanto estamos de hace rato Yo no estoy jugando por hobby estos versos vengo armando No hay día que yo no escriba pasos de gigante Estamos dando y varios criticando Echando en contra al otro hermano Quien me deje de hablar me pela el banano Yo siempre expresando lo que siento Si me mientes yo le miento No te hablo, cuento lo que entrega yo te entrego Mi vida de la muerte nos encuentro yendo un trato el que tenemos Que el maníaco como el beat se encuentra fluyendo con mi voz Miedo a mi madre y a Dios Como yo rapeo estoy seguro que no hay Dios Orgulloso de venir del salvador Santa Neco cien por ciento Y ese es tu dolor y que la vacilo en New York Soy creador de Santa no morrendo rap music Las verdades siempre son de frente o son pussy No hable de arma al menos que la UCI Yo ando crazy y mejor no se cruce en mi camino Chantaclón es profesor de sociales Les gusta como ritmo Sin visar nos fuimos en un viaje Escuche lo que traje Me echaron de la fábrica y a Saki Luego que me hicieran la prueba y el topaje No decimos wey decimos maje Tanto tienes y eso es lo que vale Hablando a las cabales Me vale verga que esta letra no vaya a gustarle Saco la hierbita y a jalarle O color tomate como los de Bob Marley Estoy con estilo dándole duro a la caja Hecho desde mi casa y sin hablarle tanta paja Pero yo no me rebusco y mira como esto encaja Ya, ya Yo ando de uno aliendo rap music Ya 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 Ya